Bajo el perro de que son rumores, son rumores, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña negó que vaya a comprar el edificio en donde funciona el albergue Cosme Torres, al dejar muy en claro que este espacio habrá de cerrar sus puertas debido a que su principal benefactora que destinaba 50 mil pesos mensualmente para su mantenimiento de este espacio ya no está en condiciones de seguir aportando dicha cantidad. Además Alejandro Navarro Saldaña precisó que en este asilo o albergue son atendidos adultos mayores cuyos familiares tienen la capacidad económica para atenderlos en sus hogares o enviarlos a otros espacios en donde reciban la atención adecuada. Me duele mucho, muchísimo y veía un post en la mañana muy temprano del tema del albergue, del asilo Cosme Torres, el asilo es una casa de un particular, ese particular durante mucho tiempo, mucho tiempo, esa mujer particular durante mucho tiempo puso o ha puesto 50 mil pesos mensuales de su bolsa para mantener a los 15, 8, 16 adultos mayores que están ahí, muchos de esos adultos y lo digo con conocimiento de casa, causa porque también me pedorreó un ciudadano que no tiene conocimiento, muchos de los adultos que están ahí tienen familiares y esa familia es pudiente, es pudiente de la ciudad, del pueblo y pueden pagar un mejor espacio. Hoy la señora que daba esos 50 mil pesos ya se cansó de dar los 50 mil, ya no puede, su economía ya no le da para dar esos 50 mil, ella le donó la casa a un pariente, a un sobrino creo y el sobrino dijo ¿saben qué? Esto ya no lo podemos sostener, ayúdenos a sacar a sus adultos mayores a otro mejor espacio, no se van a quedar en la calle, no se van a quedar en la calle, sería muy ingrato que fulano, sultano con nombre y apellido dejen a su gente en la calle, ¿no? Buscarnos entre todos un mejor espacio, ¿no? Oye, Samantha, en el BID debería de hacer un asilo de ancianos, bueno, ahorita está haciendo el centro colibrí donde los niños, los jóvenes, los que tienen en situación de calle van a estar en colibrí, hagan unas incidenciales, pues sí, que lo haga Samantha, pero no para los ricos, ¿no? No para los ricos que sí pueden pagar un espacio donde tener a sus abuelitos o a sus estudios, ¿no? Mi abuela vivió, bendice a Dios, 103 años, mi abuela Emma, ahí está Mariel, que Mariel la enterró porque yo andaba de vacaciones, llegué, 103 años vivió mi abuela Emma y vivió en casa de mi mamá y nunca se le descuidó y claro que mi mamá se cansaba y que el pañal y que el oxígeno y que esto y que el otro, pero pues cuidamos a nuestros, nos dieron la vida, nos dieron lo que tenemos y ahora van y los avientan a un asilo, está bien, no los pueden cuidar, pero los que están en retachones sí tienen un espacio donde meterlos, buscaremos la mejor solución para el asilo Cosme Torres y que Navarro compró el asilo y que hace un hotel, ya no digan mentiras.